¿Por qué cada vez más peruanos emigran al exterior? Vamos a entrar en contexto después de este video. Dejen su like, suscríbanse y me encuentro por aquí con la UGRIS. Así que ya tu chave, vamos allá. Cada vez más peruanos deciden dejar todo atrás y emigrar. Los motivos principales son la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y el estancamiento económico. Los que se van son en su mayoría gente joven, es decir, los que mueven la economía. Para el país significa una pérdida de talento, capital e ingresos para el Estado. Perú tuvo un boom económico entre 2010 y 2017 y muchos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven. ¿Qué pasó en Perú y por qué el país sufre una fuga de talentos? Aquí te damos más contexto. ¿Quiénes son los peruanos que están emigrando ahora y por qué se fueron? Entre 2021 y 2022, las salidas sin retorno casi se cuadruplicaron. Y en la primera mitad de 2023, hubo más personas que dejaron el país que en todo el año anterior. Eso sí, aún es pronto para saber cuántos de estos volverán. La mayoría tienen menos de 40 años y son solteras. Son jóvenes y en muchos de los casos profesionales. Peruanos, talento, que se están yendo a otras partes del mundo para poder conseguir trabajo, poder conseguir un mejor salario. Muchas de las personas que emigran también son personas que pertenecen a trabajo informal dentro del país, ya que en el Perú existe un 70% de informalidad. Muchos de ellos no necesariamente tienen hijos, sino que salen del país para poder mejorar la economía de sus familias, en este caso de sus padres o hermanos que se quedan en el país. Los peruanos que emigraron en su mayoría residen en Estados Unidos, España y Argentina. Son países donde ya existe una fuerte comunidad peruana. Entonces las redes migratorias juegan también un papel importante en la salida de peruanos. Entonces, sí, yo creo que definitivamente la existencia de redes, de conocidos, de familiares, etc. facilita la emigración y hace que ciertos destinos, sumados a sus condiciones económicas y políticas, sean más atractivos para que los peruanos emigren. Incluso hace más fácil el que haya oportunidades laborales. Chicos, ustedes van a venir a Australia cuando ahí se estudian de una working holiday o están pensando en venir. Pero no solo con la ayuda de familiares. Hay muchos peruanos que a través de redes sociales como TikTok cuentan cómo han vivido el proceso de migración y dan consejos de cómo salir del país y buscar oportunidades en el exterior. Pero estamos hablando de una migración legal o ilegal. Más de la mitad de la gente que emigra sale del país por avión y el resto por vía terrestre. Hay de todo en realidad en este proceso de migración, ¿no? Porque muchas de las personas que emigran cuentan con los recursos económicos, como te mencionaba, son profesionales y cuentan con dinero para poder hacerlo en forma legal. Muchos de ellos tienen familiares y si bien están por un tiempo en forma de visitantes, buscan durante ese tiempo poder conseguir un trabajo y poder formalizar su estadía como personas que pueden trabajar y aportar al país donde están migrando. Pero cada vez más personas con menos ingresos salen del país. Hay otro grupo que son estas personas informales que van a su suerte, ¿no? Muchos, por ejemplo, de las personas que van hacia Estados Unidos prueban suerte primero llegando hacia México y ven la forma de cruzar la frontera. Se arriesgan, arriesgan mucho su seguridad. Cada vez más peruanos arriesgaron sus vidas y las de sus familias para cruzar el peligroso tapón de Darién. Según una investigación en lo que va del año, unos 3.200 peruanos cruzaron el Darién, una gran subida en comparación a años anteriores. Con el aumento de la inmigración informal, también aumentan las mafias que dicen facilitar las salidas del país. Muchas de ellas son contactadas por las personas que quieren salir del país a través de las redes sociales, por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook. Y claro, por ejemplo, cuando uno también va cerca al aeropuerto, incluso a los terminales de buses hay personas que pueden contactarte y proponerte formas o maneras de salir del país a cambio de dinero. Pero vayamos ahora a las causas. ¡Ya basta de estos delincuentes que te vayan de nuestro país! Debido al incremento de la delincuencia común y el crimen organizado, la gran mayoría de los peruanos dice sentirse inseguro en las calles. El gobierno declaró el estado de emergencia en tres localidades por esta causa. El ministro peruano del Interior, Vicente Romero, afirma que el crimen organizado ha cambiado en los últimos años en Perú con la presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, mafia venezolana que se dedica al sicariato, extorsión, trata de personas y asaltos a mano armada. El acompañamiento de este grupo operacional juntamente con los grupos de inteligencia y los grupos de investigación será un triángulo perfecto para erradicar las extorsiones en el país. La inseguridad ciudadana es entonces un factor decisivo para los peruanos que emigran. La República Dominicana hace mucho esto de emigrar a otros países por la situación económica, pero no me imaginaba que también hacían lo mismo en Perú. Ya que por ahí vi, ya que en el video presentan este río que es peligroso, cuando tú llegas a México y tienes que cruzar un montón de cosas, eso lo estaban haciendo los dominicanos y murieron muchísimos niños, muchísimas personas. Yo vi videos de padres que se ponían a niños con cinco y seis meses aquí y nadaban para cruzar ese río y muchos de ellos se morían con todo y el niño. Algo lamentable. Sí estoy de acuerdo que la inseguridad ciudadana ha aumentado bastante y que la gente se siente un poco insegura, pero yo no veo el sentido de que por eso tú salgas de un país que yo estoy 100% seguro, si no me equivoco, de que económicamente está mejor que muchos países. La comida de Perú, aunque haya subido, sigue siendo barata a comparación de otros países. Entonces, sí, eso no lo entiendo mucho. Hay muchos peruanos de que se quejan que el país está mal, pero cuando tú haces esa comparación y ese análisis en otros países, este país está genial hoy, pero es una opinión mía. Ahora dime cuál es tu opinión. Hay dos tipos de personas que salen, o sea, dos tipos de peruanos que se van al exterior. El primero es aquel que tiene la posibilidad económica, que tiene el título universitario y que tiene a dónde llegar, que se va por la vía legal, con su visa, con sus documentos, es más que tramita el irse con una visa de trabajo o ya tiene alguien allá que lo va a ayudar. Ese es un tipo de persona que se va. La otra persona que se va es también aquella que no tiene los recursos, no tiene los documentos y junta para poderse ir y buscar un mejor porvenir para él y para su familia, así le cueste lo que le cueste llegar al otro lado. Ayer yo estaba escroleando en TikTok y me salió una cosa horrible, horriblemente triste, y es que están haciendo arreglos en la frontera que está en San Diego, en Estados Unidos, y tú veías como 10 personas han corrido de una forma, pero así descomunal, incluidos niños y todo lo demás, y los pasaban por abajo, o sea, pusieron como una especie de cartón y al niño lo arrastraban por abajo del cartón para que no se clave con las púas de la cosa. Claro, para que pueda pasar. Claro, y la mamá lo empujaba. Era una niñita como de dos años, o sea, no tenía más. Y la arrastraba por la arena por ahí abajo para que ella pudiera cruzar al otro lado. Yo imagino que esas son personas que están en una extrema necesidad y necesitan sí o sí llegar allá porque es su sueño de tener un mejor porvenir. Es cierto que si tú comparas el país o nos comparas con otros países, nuestra economía no está tan mal, pero acá cabe recalcar algo. Eso es si tú comparas Perú con otras economías que han estado muy, muy mal, por ejemplo, como ha estado Argentina y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ahora nosotros, si tú te basas internamente, la recesión no alcanza para las personas que tienen un ingreso económico bajo, no les alcanza ni siquiera para su canasta de alimentación diaria, ni la que se mata vendiendo caramelos, ni el que vende gelatinas, ni el que tiene un sueldo básico, ya no te alcanza para nada. Ahora, ¿a quiénes sí les sigue alcanzando? ¿A quiénes sí, vamos a decir, no siguen alcanzando? Aquellos que tenemos otro tipo de trabajo. Y esto... Otro tipo de ingreso. Otro tipo de ingreso. Y esto, porque no necesariamente es que te puedes dar, o nos podemos dar, o todos en general se pueden dar la misma vida de antes. Ya no es así. Lamentablemente las cosas están forzándose. No sé qué espera el gobierno. Obviamente otros muchos. De que las personas se van por inseguridad ciudadana, no solamente se van por la inseguridad ciudadana de hoy en día, o sea, no por los sucesos actuales solamente. Porque la migración viene de hace años. Si bien es cierto, se ha incrementado ahora. Bueno, se puede haber incrementado por X o B razón, ¿no? Pero de que el gobierno viene funcionando mal ya hace muchos años, hace muchos años que viene funcionando mal. O sea, que las cosas las están haciendo mal hace años, hace años. Pero, ¿tú crees todavía que existe este sueño que es, en todos los países que está, el sueño americano? Que la gente cree que Estados Unidos es espectacular y que está genial. Cuando la gente no sabe que ese país es ultra mega caro y que la gente cuando llega allá tiene que limpiar baños, tiene que hacer cosas que en su país jamás lo han hecho. Lo que pasa es que las personas que se van allá saben a lo que se van. Yo te puedo asegurar que son muy pocos los que van pensando que van a ir a trabajar de gerente en un lugar. El peruano de aquí se va sabiendo que allá va a tener que limpiar pisos, limpiar casas, trabajar de servicio doméstico. Se va sabiendo que va a tener que hacer eso. La diferencia es el pago. Ojo, aquí vienen. Si tú te vas para Estados Unidos y tú tienes a alguien allá y te puedes ahorrar el domicilio, es un gran ahorro. Porque parte de lo que es muy caro allá es alquilar un lugar donde vivir. Es cierto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno americano también, en este último tiempo, impuso el parol. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que llegaban los metían presos por un tiempo y luego los soltaban. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y qué hacían ellos? ¿Iban a un refugio? Igual podían trabajar. Que, de hecho, hay muchos peruanos en refugio allá. Mira. Hay gente hasta conocida allá. Mira, esta muchachita, que no es peruana, pero es colombiana, todo el mundo sabe que se fue ilegal para allá. Gracie la que se metió con Edwin Sierra, ¿no? Sí, sí, la muchacha esta que le bajó el marido a la hermana. Esa. Ya. Entonces, ella se fue. Primero se fue el marido. Ilegal también. Y después se fue ella con sus tres niños. Una bebita y dos ya caminando. Pero se fue así, ilegal, con tres niños. Sí, sí, o sea. Llegó. ¿Y qué crees? ¿Que vive mal o algo? Vive en un refugio que le dan todo. En un refugio que le dan todo. Claro. Eso yo vi ese pequeño documental que hicieron sobre ese refugio. Y de verdad que sí. Bueno, una situación muy complicada. Esperemos que el país de Perú entre este nuevo año con buenas cosas. Bueno, mi gente, déjame en los comentarios si tú ves bien que los peruanos emigren a otros países. O si tú lo ves como que exageran con lo que están haciendo. Quiero leer tu comentario, deja tu like, suscríbete. Esto es Xeneco Show junto a la Uguiris.